Hola amigos, hoy les voy a presentar los taladros eléctricos BP. Estos taladros están construidos con polipropileno, un material muy resistente. Los voy a llevar al extremo, voy a pasar un carro por encima de uno de ellos. Después de la prueba que realizamos, podemos ver que se ha rayado levemente la carcasa, pero nuestro taladro funciona muy bien. Ahora lo vamos a desarmar para identificar cada una de sus piezas. Listo, ahora sí vamos a desarmar nuestro taladro. Listo, ahora con ayuda de un desarmador plano. Algo muy importante es que la construcción de la carcasa es en polipropileno, un material muy duro, muy resistente y además tiene estas celdas. Estas celdas nos ayudan muchísimo a la resistencia estructural de la carcasa. A continuación vamos a identificar todos los componentes que vienen en el interior del taladro BP. Tenemos el interruptor de corriente, el mismo que tiene velocidades y el cambio de giro incluido en el mismo. Acá tenemos para más velocidad y para menos velocidad. Muy durable, ya que vamos a hacer la activación, vamos a gatillarle muchísimas veces, miles de veces y tiene que ser una pieza muy resistente. Los carbones, que son estas piecitas de aquí, que son las que siempre se nos van a desgastar, pero nuestras máquinas vienen con un juego extra. Son estas de aquí. Algo bueno que tiene nuestra marca es que todos nuestros taladros vienen con este sistema. Este es el famoso sistema que nos va a servir para hacer perforaciones en la pared. Este es el sistema que va a martillar dentro de la pared. Queremos trabajar en cemento, tenemos que utilizar esta forma. Tenemos que ponerla en esta posición y como ustedes pueden ver, se va a hundir el choque y estos dientes de aquí, que se pueden observar, se van a unir con los otros que vienen en esta caja de transmisión para que nos dé la función de percutor. Este es el eje que está directamente alojado dentro del inducido y en cada extremo encontramos estos rodillos que son con tecnología japonesa donde se va a deslizar nuestra máquina. Este ventilador también tiene esta forma, las aspas, para poder sacar, para poder repeler el polvo a la vez también poder tener refrigerado todo el sistema, todo el motor ya que se va a calentar el momento que rocen los carbones contra el inductor. Como podemos observar, hemos sujetado al motor con una brida plástica. Vamos a hacer una pequeña demostración. No podemos hacerlo de largo ya que la carcasa es la que va a centrar perfectamente a todo. Siempre tenerlo engrasado para no tener ningún problema de lubricación. Ahora vamos al proceso de nuevo de armado. En BP tenemos tres tipos de taladros eléctricos, uno de 680 watts. Este es el que le desarmé hace un momento. Este taladro es ideal para el hogar o para un uso ya un poquito más pesado. El siguiente taladro es de 900 watts, viene con un nivel, gira más revoluciones. Ya lo podemos utilizar en una mecánica ya un poquito grande. Tiene percutor como el anterior. Y el siguiente taladro es un taladro ya considerado profesional, más robusto. Tiene una parte metálica, una parte de aluminio, donde encontramos piñones helicoidales que lo van a hacer que tenga menos desgaste y también tenga más revoluciones. Como consejo al momento de comprar un taladro, tenemos que fijarnos en qué tipo de trabajos vamos a realizar con él. Ya sea en materiales blandos o en materiales, digamos, más gruesos, de espesores más grandes. Por ejemplo, en el caso que vayamos a percurar una pared y necesitemos utilizar este tipo de broca, el taladro indicado será el que tenga más watts y el que gire a más revoluciones por minuto. Si vamos a utilizarlo en materiales suaves como es la madera, algunos tipos de madera, podríamos utilizarlo tranquilamente con cualquiera de los tres taladros. Y si vamos a utilizarlo con materiales de acero, con materiales de hierro, podemos utilizar una broca de buena calidad como es el caso de este set de brocas que tengo y tendríamos que irlo lubricando cada cierto tiempo. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que BP es tu mejor aliado.